muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno pues os preguntaréis qué hacemos aquí bueno pues seguro que no porque ya lo habéis visto en el título señoras y señores vamos a ver la 890 jump vaya brutalidad vaya bestia de nave podéis echar un vistazo al tamaño que tiene que tiene esta nave es espectacular juega a su favor y en su contra también ya que para poder sacarla no puede ser sacarla en por olisar es demasiado grande para la mayoría de los de las plataformas estándar me voy a poner aquí en modo en tercera persona para que veáis la comparación de tamaño de lo que de lo que estamos a punto de enseñar bueno pues lo que os comentaba los tenéis que venir a área 18 a una bueno a una serie de hangares especiales más grandes porque si no no se pueden sacar como podéis ver los detalles muy cuidados aún así que sabéis que la nave no está terminada al cien por cien y es que faltan algunas cosas como por ejemplo niveles de detalle a largas distancias y cosas así ahora mientras voy a buscar esa puerta para poder entrar bueno vamos a hablar un poco de sus características y es que bueno tamaño estamos hablando de que es una nave capital hablando bueno pues esto del tamaño ya no es no cuenta como una nave grande que cuenta como nave capital sería la primera nave capital volable en juego como dato pues está bien saberlo con una tripulación mínima para poder manejarla cómodamente de tres personas y con una tripulación adecuada de ocho ahora mismo está cuesta en ochocientos noventa dólares no ochocientos noventa ya supongo que ahí cuentan con con el juego de bueno que han querido hacerlo coincidir después estamos hablando de que la nave pesa cuatro millones quinientos noventa mil kilos a ella solita y tiene una longitud de 210 metros lo cual pues es una nave bastante grande ya sabéis que es un yate interestelar original de de origen su trabajo entre comillas principal lo para lo que más se usa básicamente es para llevar algunos pasajeros a de crucero no a diferentes partes del sistema o de planetas de una manera totalmente lujosa pero bueno aún así más allá de lo que es el transporte la 890 y además se ha usado como base de alta seguridad ya que al fin y al cabo la nave en sí misma es una nave para líderes no donde se puede realizar todo lo que es el control y la comandancia aparte de ella como resumen su mera presencia significa poder también se puede usar como transporte personal en cualquier caso el 890 ya sigue siendo una posesión preciada para todos los jefes de grandes empresas políticos estrellas del cine no de holocine no como hay aquí etcétera bueno pues volviendo a lo que es la descripción más visual de la nave acabáis de comprobar que hemos entrado a bueno pues lo que es el ascensor principal de carga y transporte bueno pues como podéis ver hay un detalle muy importante y es que la separación entre la nave y la atmósfera del planeta o del sitio donde 36 es real o sea es muy interesante bueno aquí estamos en la zona principal donde tenemos acceso a la zona de motores y zona de carga y podremos tener un rover o podremos tener la carga o podremos tener cualquier cosa que vayamos a participar también hay aquí bueno como la nave no sé por qué está la nave con algún tipo de nivel de daño pero bueno también algunos detalles como como estos generadores de gravedad o algunas de las piezas donde ya sabéis que aquí siempre va a haber para el tema de ingeniería siempre se va a poder manipular todas estas todas estas zonas el soporte de vida hemos dejado atrás y por aquí vamos a pasar a ver lo que es la sala del motor los motores son gemelos así que en al otro lado bueno pues tenemos un motor exactamente igual que este justo al otro lado muy interesante y eso ya digo para para el futuro rol de ingeniería bueno si ya sabéis que habrá que estar aquí dándole dándole caña para poder arreglar cualquier tipo de problema bien pasamos al primer ascensor es no es la única manera de subir pero si es la primera que os voy a enseñar vemos que tiene varios pisos tiene por lo menos cuatro pisos estamos justo en la ventana de arriba esa es la zona donde hemos donde hemos subido antes donde es la zona oficial de carga no que además ahora aquí tendríamos un segundo ascensor como la como la zona de motores es exactamente igual bueno ya que una escalera no que baja por donde hemos venido si no queréis ascensor porque se ha ido la luz sin problema y es ascensor que lleva al otro lado bien pues vamos a empezar el tour de esta zona por esta puerta y vamos a dar una vuelta esta sería en la zona principal donde básicamente vive la tripulación cápsulas de escape como veis tiene bastantes es para la zona de la tripulación así que en principio está cerca de donde la tripulación debe de trabajar y hacer vida en esencia y aquí pasamos a la una de las partes más interesantes para mi gusto de esta nave esta nave tiene dos puentes de mando tiene un puente de mando principal que está en la parte de arriba que es donde desde donde se ve todo y este segundo puente el cual es perfectamente usable para pilotar la nave para hacer lo que necesitéis pero interno muy bien protegido y bueno bastante interesante de hecho voy a hacer un pequeño corte aquí vamos a enseñar bueno que desde dentro se puede pilotar perfectamente eso sí no hay visión no hay cristales estáis dentro de la nave así que para poder pilotar vais a tener que poner en tercera persona así que bueno pues aquí estoy os enseño un poco el hangar desde el que salgo hay que tener cuidado porque el over mode sumado a que la nave mide 200 metros y no es precisamente la agilidad en persona pese a que es relativamente ágil para su tamaño hay que decirlo pero pero bueno no estamos no dejamos de hablar de que es una nave muy grande pues hay que tener cuidado porque algo tan sencillo como despegar podéis ver que estuve yo ahí preguntándome si iba a ser capaz de sacar la nave así como así y esto no tiene otra más que darle al espacio para que la nave suba hacia arriba pero fijaos la que tuve que liar en un momento determinado también tengo que decir que no es lo mismo pilotar el modo over con con teclado y ratón que con una que con joystick no tiene nada que ver pero bueno ahora en este momento estaba con teclado y ratón y al final pude salir relativamente bien de todo esto bueno podemos aprovechar también para comentar el efecto visual de los motores lo tenemos aquí y también y ya que estamos voy a cambiar la cámara y vamos a ver cómo se guarda el tren de el enorme tren de aterrizaje recordar el tamaño que tenía el personaje en comparación con el tren de aterrizaje la verdad es que muy bien además se puede ver a través de las ventanas al interior de la nave y así que voy a ir saliendo de la atmósfera y vamos a seguir con el tour seguimos pues bueno pues acordaros que esta es la sala en la que hemos estado antes el solo que ahora he dejado lo dejado encendido la verdad es que con luz pues evidentemente se ve mucho mejor pero bueno esta es la zona de atrás ya lo hemos comentado no desde donde está toda la zona principal de carga donde puedes tener las cosas y entramos por esta puerta efectivamente ahí teníamos las cápsulas de escape y por aquí bueno pues seguimos la cocina la cocina la cual bueno pues tiene ese ascensor que hemos visto que sirve para para llegar a las zonas principales y aquí pues bueno podemos ver parte de los detalles como por ejemplo esa especie de zanahoria patata y algo más especial el tomate espacial no puede faltar en una cocina del nivel de origen todos los detalles muy cuidados en realidad fijaos que bueno es una de las naves que tiene este tipo de cocinas este tipo de props más en más cantidad y más cuidados aquí tenemos acceso a algún tipo de almacén o despensa seguimos avanzando dejamos la despensa atrás y tenemos aquí bueno pues una pantalla donde se donde se irían los pedidos no los pedidos de la gente que esté viviendo allí a altos vuelos aquí tenemos más despensa y más plantitas que supongo que será un poco bueno pues para aguantar en el espacio más tiempo porque es una especie de auto cultivo aquí tendríamos acceso a lo que es una cocina más automatizada supongo que es donde están las bandejas algunas bebidas etcétera y pasamos a un primer salón tenemos aquí para sentarnos tenemos algún tipo de arte característico de esta nave aquí una enorme pantalla plana para poner los capítulos del hangar el aire acondicionado bueno no sabemos exactamente y pasaríamos a lo que son las habitaciones de la tripulación son habitaciones sencillas son todas más o menos iguales en las que bueno pues dispone de una zona de almacenamiento para ropa etcétera como indica el icono tendríamos aquí esto no lo sé exactamente y la cama la verdad es que no me entretuve mucho en mirar eso porque la nave es muy grande y tenemos mucho que ver vamos a pasar a ver primero los servicios de la tripulación para ser los servicios de la tripulación no son privados pero bueno como podéis ver son unos servicios bastante mejores de la media no para empezar ya no existe el váter ducha ya el váter y la ducha están separados esa es marca de calidad calidad origen y bueno podéis fijaros los detalles los jabones y ese tipo de cosas que ya os digo que sé esas toallas muchas de estas cosas que hicieron específicamente incluso el diseño de las jardineras no que podéis ver que es diferente bueno seguimos avanzando por la nave si vemos que hay más cápsulas de escape lo cual está muy bien aquí un titanic no va a pasar porque cápsulas hay bastantes cápsulas pasamos a una zona de recreativa tenemos aquí bueno pues lo que es una máquina para jugar a hiper vanguard for supongo que estaría muy bien que lo incluís en el juego la verdad un billar que no sé hasta qué punto esto llegaría a ser útil o no útil a lo mejor una correcta simulación de un billar no sé si llegará a hacerse dentro del juego pero bueno eso ya es hablar por hablar seguimos avanzando aquí vemos esa exclusión y el control de la exclusión para pasar directamente a la base a la parte frontal de la nave donde tenemos el hangar es bastante grande está pensado originalmente para para acomodar a 2885 x no de origen que viene una de ellas de hecho viene una con la nave pues si tenéis otra pues se puede poner las dos pero bueno en general se han visto ya imágenes de gente bueno que ha sido capaz de meter aquí incluso una prospector u otras naves veis que es un espacio bastante grande y efectivamente bueno pues podéis ver que es una puerta al hangar muy generosa además de esto bueno no hace falta meter la nave aquí dentro a él ese suelo se puede levantar lo vamos a ver ahora a dónde nos lleva este ascensor bueno pues lo vamos a ver vamos directamente a lo que es la torreta frontal la torreta frontal la cual sólo se puede acceder por un ascensor lo cual bueno pues pensando en el tipo de diseño que hemos visto antes pensando en esas escaleras que siempre hay unas escaleras para poder moverte por los distintos pisos de lo que es la nave en el caso de que la nave se quede sin energía en este caso en concreto no hay una escalera o no hay una manera alternativa de llegar a aquí vamos a disparar un poco la verdad es que la cadencia del arma es bastante bastante lentilla además son armas de tamaño 4 lo cual bueno pues te da cierto margen para defenderte pero efectivamente no es una nave de guerra bueno vamos a salir de aquí vamos a seguir echando un vistazo al resto de la nave bueno como ya sabéis una vez que hemos salido de la torreta frontal pasamos por el ascensor sin manera alternativa de bajar es decir si la nave se queda sin energía mientras que tú estás en la torreta te quedas en la torreta esperando a ser rescatado que vuelva la energía y bueno volvemos aquí a lo que es el hangar podemos cerrar las puertas de arriba y podemos hacer que suba el ascensor también para que bueno lo que es el despegue de la de las naves sea despegue o aterrizaje sea mucho más cómodo ahora mismo está tardando un poco pero bueno de hecho exactamente no sé muy bien por qué tardaba ya empezaba a moverme diciendo bueno pues será que el otro mando funciona mejor pero bueno en cuanto me moví empezó a levantarse ya veis es muy muy cómodo sin peligro de meter la nave aquí dentro y empezar a chocarte con todo el mundo en el over mode y cargarte y hacer explotar dos naves por una no no gracias así que bueno ya sabéis que tenemos ese mando que hemos visto que acabamos de usar y el mando de principal que bueno desde aquí pues puede llamar al ascensor exactamente igual va a abrir o cerrar las puertas etcétera eso sí hay que tener mucho cuidado porque ahora mismo nos da igual pero en el momento en el que las atmósferas estén incluidas dentro de las naves si abrimos este hangar la puerta del hangar tranquilamente y nosotros estamos aquí bueno ya sabéis lo que puede pasar aquí vemos la parte favorita de marcha de la nave que es este campo de baloncesto y el acceso a otra de las torretas y bueno con vuestro permiso voy a saltar porque efectivamente es ya sabéis cómo es vamos a pasar bueno por aquí y como podéis comprobar se ha aprovechado el espacio y se ha añadido bueno pues esta zona lateral también algunos de estos estas zonas magnéticas para poder guardar bueno todo lo que son las cajas todo cualquier cosa que vayas a transportar mercancía etcétera lo cual bueno pues está muy bien el aprovechamiento del espacio pasamos por una segunda esclusa para mayor seguridad y llegamos a lo que es en la zona de aterrizaje principal de donde van donde van a ir a parar los vips no ellos cogen vienen con su 85 x o con la nave que sea pasa por la esclusa y aquí bueno pues esperan en la en el lunch de espera no está muy bien desde aquí tienen acceso a una bahía médica por si hay algún tipo de problema está muy bien que estés recién llegados porque si tienes que transportar alguien de urgencia es lo es la primera habitación que encuentran o la segunda después de la de espera desde aquí se puede atender a la mayoría de casos médicos no muy no muy fuertes así hay que ir a un hospital hay que ir pero bueno desde aquí por lo menos se puede atender tranquilamente la mayoría de las heridas seguimos avanzando por el pasillo y ya estamos llegando a la parte final de este nivel en el cual los vips no desde aquí los invitados pasarían ya lo que es el ascensor para el resto de la nave ahí podemos observar cuáles son las plantas y por aquí bueno tenemos los armarios para las armas es decir la tripulación si en un momento de peligro o necesidad ataque bandul pirata o cualquier otra situación necesitan las armas aquí se almacenarían en principio la mayoría y bueno y desde aquí tenemos acceso a esa parte de ingeniería y almacenaje así que bueno pues vamos a ir a lo que es el ascensor y vamos a echar un vistazo a ver qué nos ofrecen tenemos el piso 0 que es el hangar el piso 1 para el spa y la piscina así que pues vamos para allá piso 1 muy bien pues nos deja directamente en el spa y en la piscina vamos a ver y tenemos la piscina la la cual tiene botella de champán incluida cuidado y nivel de lujo máximo he pensado en bañarme pero por si acaso como el tema del agua no está muy bien pues todavía digo bueno después de fuera de cámara me bañaré aquí tenemos los clásicos detalles no que han estado hablando desde hace ya bastante tiempo bueno por supuesto fijaos en los materiales en el diseño todo origen todo top todo muy de muy caro no es lo que se espera de este tipo de naves no bueno pues aquí tenemos también zonas para cambiarte y bueno esas zapatillas etcétera para bueno pues para prepararte para ir a la piscina los ascensores según el que llevaba la cocina y otro que es el por el que hemos subido y por aquí tenemos ya pues lo que son las saunas una por aquí y otra justo al lado y unas duchas perfectas bueno pues para antes y después de tanto la sauna como como la piscina ahí podemos dejar la ropa y por aquí tenemos también una mini piscina barra jacuzzi más bien jacuzzi bueno que ya sabéis aquí con con sus asientos acolchados con un fondo en el cual estaban pensando poner una pecera debajo del jacuzzi o sea podría haber vida y animal más esta decoración de cascada que bueno que por detrás no deja de ser decoración pero una zona muy 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 cuqui no muy pero para poder hacer cualquier tipo de fiesta seguimos avanzando vamos a dejar estas puertas para después aquí tenemos una pequeña zona no de reunión en la que se puede hablar perfectamente en pequeños grupos y si seguimos por aquí tenemos bueno aquí estaría el atrio no ahora vamos a revisar toda esa zona vamos a seguir avanzando y después ya vamos a ir repasando las habitaciones que tenemos que dejamos detrás empezamos por aquí tenemos las salidas desde aquí tendríamos acceso a lo que es las el collar de acople con otras naves y además también más cápsulas de salvamento y aquí se sería lo que es esa escotilla no de acople a otro arte que no la vamos a abrir porque está el espacio al otro lado y tampoco hay mucho que ver y bueno y recordad que todo esto sería un peligro en el momento en el que se incluya la lo que es la atmósfera dentro de la nave y lo que todo lo que podría pasar vale bueno pues este lado es exactamente igual que el anterior y este elevador que la cada uno de los ascensores principales para asomar vale vamos a dejarlo aquí es el que nos llevaría abajo pero vamos a seguir con el resto de la nave bueno pues aquí desde el atrio tenemos acceso a dos de las suites principales mirar el tamaño de esta suite la calidad de esta suite y todos a la mesa la habitación el concepto amplio el diseño en peceras brutales dentro de la propia habitación algo clásico de ostentoso de origen del poder tenemos un escritorio y también un baño propio tamaño propio pues bueno pues dispone tanto de su ducha zona para cambiarte tu espejo tu lavamanos etcétera y por aquí bueno y también pues una ducha barra bañera la verdad bueno es un baño completo para la suite de de alguien no que a un alguien vi la verdad es que el diseño me gusta bastante fijaos que ya no sólo una cuestión de minimalismo y también muy abierto sino también lo que son los detalles como acabamos de ver el techo o como se unen los detalles de las líneas suelo techo pared etcétera la verdad es que está muy bien y me gusta bastante se ve claramente que es es bueno dijo es la palabra que se usa por aquí pero es muy de alto standing esta habitación es simétrica a la otra así que no le vamos a dar muchas más vueltas bueno fijaos insisto los detalles la nave está llena de detalles de arte repartidos aquí y allá y vamos a volver a esas dos puertas que me he dejado antes previamente es básicamente pues acceso a ingeniería para que tenemos un acceso ahí tenemos dos cápsulas de escape la cual me han gustado bastante porque me recuerdan mucho a las cápsulas de la guerra de las galaxias originales en lo que ya no es sólo esas esas zonas no que hemos visto antes que son como pequeños ataúdes para escapar no no son cápsulas completas en las que todos tus invitados pueden salir sin problemas de la nave en caso de que exista un riesgo real no de destrucción o un ataque muy 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 peligroso aquí tendríamos acceso a un ascensor que bueno vamos a dejarlo para más tarde y vemos el resto de la nave muy bien pues vamos a subir por el atrio cuidado con la escalera aquí podemos te dice dónde vamos hacia las zonas de los suites hacia las zonas del bar está muy bien esa indicación una escultura central lo cual está muy bien y fijaros en las vistas de la nave lo cual está espectacular la podría la verdad lo pensé después de hacer el vídeo podría haberla volteado y dejarle el planeta justo encima para que se viera el planeta y las luces pero bueno hay mucha imagen para disuelta os lo podéis imaginar o hacerlo vosotros mismos en cuanto tengáis esta nave muy bien pues entramos por aquí a esta pequeña recepción de la cual nos da acceso bueno pues a las suites 3 y 4 las cuales pues son tiene algunos detalles más fijaos que hay algo de arte hay tabaco ahí para vestir un poco la habitación para darle ese toque exclusivo incluso fijaos esta que tiene esta escultura que también me ha gustado mucho así el estilo bueno ya sabéis estas ese ajedrez la verdad es que está muy bien todo está lleno de detalles está una nave muy cuidada que evidentemente evidentemente deja claro la posición y la calidad aquí tendríamos acceso a unos servicios para el resto para el resto de la nave también tenemos que tener en cuenta que vamos a acceder ahora al bar así que pues para los servicios del bar básicamente bueno pues estamos en el bar que hay aquí que no tenga otra zona bueno pues para empezar ya sabéis todo el trabajo que han estado realizando para los camareros y todo eso en esta en estos últimos parches en este último parche están trabajando en ello desde este bar bueno pues tenemos acceso o tenemos esas vistas espectaculares sitios para sentarnos por todas partes y bueno esto es más bien bueno aquí no lo vamos a probar que podría aquí podríamos bajar a la cocina y otras zonas pero no vamos a bajar vaya que pase cualquier historia desde aquí la mayoría de las fiestas son la mayoría de el tiempo festivo ocioso nocturno o lo que sea que podéis pasar se podrían pasar en el bar es que pasa muchas cosas el bar nada bueno a partir de las tres pero siempre hay peligros pero bueno incluso el detalle fijaos en el detalle de las copas que tenemos aquí copas de vino copas de cóctel copas de vino rojo otro tinto de la cuba y cubiteras copas normales etcétera lo cual está muy bien y todo tipo de bebidas con nombres muy curiosos la verdad es que están muy interesantes aquí tenemos a radagast aquí tenemos el fantasma tevarín no sé seguro que merece la pena de la reserva levia tan seguro que merece la pena realizar hay un pequeño trabajo de investigación a cada una de las bebidas porque son pequeños guiños no a otras cosas desde luego no sé de qué calidad serán pero bueno de hecho partamos de la base de que estando aquí son de buena calidad así que ya sabéis no dejan resaca en resaca espacial ya no sé por qué puerta ha entrado igual no entré por allí bien pues seguimos por aquí llegamos ya a la zona definitiva es una pequeña zona de escena lo que sería más restaurante y menos bar con unas cuantas mesas creo que son cinco mesas en pareja y por último una enorme mesa que puede ser utilizada tanto para realizar reuniones importantes como para como para cenar aquí tenemos vistas a lo que sería en la zona de despliegue y aterrizaje ese pequeño ancar que tiene la nave justo en el piso de abajo y bueno es un diseño abierto ya veis que por ahí se podría acceder suponiendo que entrase una persona o no que muestra es el muñeco se podría ir al bar bueno pues que os parece de la verdad es que muy bien no y tiene pinta de realizarse unas unas fiestas bastante interesantes y además después del bar directos a la piscina mala combinación muy bien aquí estamos por último en la parte de arriba vamos a ver que tenemos acceso a unas zonas de reunión con vistas al espacio la cual es bueno si os fijáis aquí me di cuenta de que hay un están flotando parece que bueno no sea las han puesto con prisa no un poco para para decorar rápidamente o nos han dado cuenta del detalle quizás pero bueno eso no es no no va más allá es una pequeña tontería bien desde desde este último piso a que tenemos acceso bueno pues no solo unas vistas espectaculares vamos a ver que desde aquí vamos directamente se abre vamos directamente al puente de mando el cual bueno pues tenemos acceso a todo lo que es la avión y cano de la nave sal de todos los aquí donde irían parte de esos materiales que podemos intercambiar arreglar reparar piezas que tenemos que cambiar que tenemos mucho espacio me recuerdan estos espacios por ejemplo a los que se usaban en la vanguard no que tuvieron que rascar pero como esta nave es enorme bueno pues no hace falta tener que rascar nada nuestro mapa interestelar que podemos aunque se podrá marcar hacia donde queremos ir etcétera y desde aquí bueno pues como podéis ver está la zona del piloto la original la verdadera no como la de antes que la de antes no es que sea no sea verdadera sino que está oculta y protegida esta zona es una zona poco protegida ya que al fin y al cabo el cristal no es el material perfecto para defenderse de un ataque pero si es la manera más cómoda de conducir y bueno por dónde vamos por aquí pues vamos directamente a la suite principal que sería la de entiendo la del capitán ahora sí efectivamente la del capitán o jefe o ceo no sé ya sabéis el jefe de la empresa etcétera que tiene bueno pues no sólo unas vistas espectaculares es el rey del castillo está en la parte más alta de la más alta torre sino que además bueno pues tiene su propio despacho con un diseño espectacular moderno y origen muy de origen aquí vamos a la habitación aunque vamos a terminar de ver el despacho tenemos arte ya sabéis que hicieron ese propio arte tenemos también bueno tabaco cosas de diseño libros como podéis ver títulos tan interesantes como estos la verdad es que tienen tienen gracia algunos otros la verdad que hay muchos repetidos ahí donde estaría el tabaco y donde estaría algunos tipos de arte diferentes aquí se ve que han hecho una colaboración con con becesda no es broma se ve que se les ha colado el libre y bueno por lo general mucho detalle vamos a pasar directamente a lo que es la habitación principal a la suite que bueno y tenemos esta iluminación armarios tenemos este cuarto de baño específico para uno específico es el cuarto de baño que es exactamente igual que los que hemos visto pero es el cuarto de baño del capitán esta cama triple bueno que deja la altura de la cama de las 600 a la altura de una babucha la verdad tenemos más decoración y aquí una pedazo de tele plana que en realidad no es plana es curva y que está muy bien pues para ver bueno pues todos los capítulos del hangar desde la camita nada mal seguimos por la habitación principal porque si os queréis que había acabado no no ha acabado pasamos directamente a la sala de reuniones la cual pues está está compuesta no sólo por la mesa principal de reunión sino que además una pequeña cocina y acceso bueno pues al mantenimiento es decir que como capitán ceo jefe vos o lo que quieras ser no tienes ni por qué salir de tu habitación además tienes como no una enorme pecera como probablemente podrás poner ahí los peces más caros y raros del universo muy bien pues hemos terminado por aquí la verdad es que en general más detalles pues lo que iba diciendo en general la nave me ha gustado bastante sobre todo pues la amplitud del tamaño bueno estamos perfectamente evidentemente ante una nave en una nave del lujo máximo que se puede usar de muchas maneras distintas efectivamente si es verdad que no es una nave de combate tampoco es específicamente una nave de exploración pero en muchos aspectos se puede usar para para gran variedad de cosas si es verdad que por primera vez por primera vez me he sentido relativamente tranquilo de esa reducción de tamaño que se hizo a la carrac ya que en mi opinión personal me parece molesto tener que ir a sitios específicos para poder sacar o aterrizar tu propia nave ya que es enorme no cuenta como nave capital es una nave muy grande y la mayoría de las de las zonas de aterrizaje no disponen de una zona adecuada no por ejemplo por olisar no dispone de una plataforma para poder sacar esta nave y por por tanto tampoco para poder aterrizar la así que bueno pues ya está chicos me decís que os ha parecido si os ha gustado si nos ha gustado qué os parece que pensáis hacer con ella cuál es vuestro plan principal la verdad es que insisto la nave me parece muy bien yo no la voy a añadir a mí a mí a mi flota pero si es verdad que la nave me ha gustado bueno pues chicos con esto me despido porque me ha quedado un vídeo enorme y la verdad es que ha sido solamente andando por la nave y además a cierta velocidad ya lo habéis visto que ha ido más o menos rápido y solamente explicando cuatro cosas pero vamos a llegar a los 30 minutos de vídeo va a ser un vídeo muy largo sólo para enseñar la nave es muy interesante estoy loco por echarle un vistazo ya a otras naves por ejemplo de tasa de tamaño capital como por ejemplo la idris pero claro la idris está diseñada de una manera militar aquí eso de grandes espacios y lujo el mínimo no así que bueno pues nada voy a dejar la nave en auto destrucción me voy corriendo a la zona de escape más cercana y estaba poco más chicos la verdad es que ya sabéis me decís si os ha gustado si no que os ha parecido un like o suscribir si no estáis suscritos recordar que si le dais a la campana os informe de cuando de cuando realizamos las publicaciones si no pues a lo mejor no os enteráis pero si vamos a intentar abrir esta puerta y me salgo afuera a ver la nave explotar si no bueno en cualquier caso en un momento de realidad tenemos esas cápsulas de escape que serían las realmente utilizables no en caso de necesidad bien pues aquí lo único que tengo que decir antes de despedirme es que ya podría haberle bajado la velocidad a la nave porque va a explotar pero va a ir muy lejos así que pues se va a ver mucho menos de lo que esperaba de hecho va a ser bastante cutre chicos se despide el ciudadano nubis nos vemos en el universo chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.